Yo quiero hoy hablar sobre el carácter de lo interno a lo externo ok entonces yo quiero traer esa, 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 esa prédica o este tema porque nosotros muchas veces y tal vez por una cultura que nos está, que nos circula, una circula que nos, una cultura que nos cerca nosotros tenemos la tendencia de pensar que el carácter es formado de afuera hacia adentro que lo que está afuera puede venir y transformarme a mí pero ahora por más que yo pueda entender que si es una realidad que nosotros podemos ser formados por la cultura, por nuestra familia, por el barrio que estamos, por el país que estamos, por la sociedad que estamos hay una verdad bíblica de que nosotros somos transformados de lo interno a lo externo pon atención yo quiero entender algo con ustedes aquí quiero que entiendan algo nosotros como hijos de Dios cuando nacimos de nuevo el Espíritu Santo vino adentro de nosotros déjame sólo aclarar algo todo lo malo que ves no es porque es obra de la nada no lo malo que ves es fruto del pecado que está en el mundo entonces nosotros cuando nosotros tenemos un carácter que no es bueno que es malo eso también es producto del pecado de la naturaleza pecaminosa no es que somos buenos y somos corrompidos por el medio que estamos eso es una mentira es una falacia pero ahora la verdad es que el ser humano la raza humana fue corrompida en su interior por el pecado en Adán en Génesis y ahora nosotros necesitamos de Cristo para que nazcamos otra vez para que nuestro espíritu resucite y que ahora podamos tener una transformación a partir del espíritu hacia afuera a partir de lo interno a lo externo yo quiero indicar un libro a ustedes que se llama el sermón del monte ok que es de Martin Lloyd Jones yo les quiero indicar ese libro para que ustedes puedan leer con material de apoyo ok ahora quiero entrar aquí un punto super chefe hubo una época que nosotros como hijos de Dios éramos conocidos por nuestro carácter ok yo tengo 30 años nacido en la iglesia prácticamente mi madre dio la luz en la iglesia yo nací crecí en una cultura de iglesia y yo me acuerdo que cuando un cristiano iba a cerrar un contrato o iba a cerrar y eso estamos hablando de hace 20 años hasta hace 18 años cuando un cristiano iba a cerrar un contrato era aquí un aprieto de mano y decir ok porque la gente sabía que el cristiano iba a cumplir con su palabra porque la vida dice si sí o no no que sea su palabra eso pero ahora nosotros muchas veces ahora en nuestra época y tal vez aquí te quiero invitar a pensar cuánto vale nuestra palabra como hijos de Dios cuánto vale tu palabra si tú das tu palabra es sí sí y no no o hay un tal vez ahí en la mitad porque nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que hay algo en nosotros de carácter que es Cristo y nosotros que nosotros podemos impactar afuera entonces nosotros perdimos esta posición infelizmente porque por la corrupción por el corazón engañoso por el corazón orgulloso por la soberbia de la vida nosotros como hijos de Dios perdimos esta posición de tener de ser personas de carácter no estoy diciendo que tú no eres una persona de carácter estoy diciendo que la iglesia quedó manchada por muchos errores pero ahora nosotros tenemos que volver a ese lugar de recuperar este lugar que era nuestro ese lugar que es nuestro de hecho nosotros tenemos que volver a ese lugar en donde la gente vea Cristo y nosotros en donde la gente vea el carácter de Cristo y nosotros en donde por más que yo firme un contrato no necesito el contrato para que la persona sepa que yo voy a cumplir porque porque eso es parte de Cristo en mí esa posición es nuestra ahora nosotros tenemos que entrar en un lugar de impactar en donde nosotros estamos a través del carácter de Cristo ok el carácter de Cristo impacta una persona que carga la esencia de Cristo esta persona va a causar alguna transformación nosotros ahora tenemos que vivir una transformación en nuestro carácter tenemos que transformar la forma de actuar para que el carácter de Cristo sea producido en nosotros entonces abre tu biblia y conmigo en Mateo en Juan perdón Juan capítulo 15 vamos a leer del versículo 1 al versículo 8 Juan 15 del 1 al 8 dice lo siguiente yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pampano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto y a vosotros y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado permanecer en mí y yo y vosotros como el pampano no puede llevar fruto por sí mismo sino permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid vosotros los pampanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer el que en mí no permanece será echado fuera como pampano y se secará y los recogen y los echan el fuego y arden si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros pedid todo lo que queréis y yo será hecho en esto es glorificado mi padre en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos ahora yo quiero sólo traer aquí unas verdades sobre este texto la primera verdad es que Jesús no está hablando de frutos Jesús está hablando de fruto ok yo ya voy a explicar Jesús no está hablando de la cantidad de cosas que hacemos Jesús está hablando del fruto de la esencia que está en nosotros es eso que le está hablando la cosa aquí es el fruto es producido como resultado de estar en Cristo el fruto no frutos creo que es bueno que entiendas eso entonces Jesús no está hablando de cantidad de obras sino de la esencia que lleva a las obras es eso que le está hablando la segunda cosa que quiero destacar aquí que es chévere en que otra parte de la palabra de Dios tú recuerdas la palabra fruto Gálatas 5, 22, 23 verdad que habla del fruto del Espíritu que es como Jesús actúa que es el carácter de Cristo ahora déjame mejorar eso no es frutos del Espíritu es fruto del Espíritu es decir cuando tenemos conexión con Jesús nosotros producimos nosotros producimos el fruto del Espíritu que es alegría, paz, amor, benignidad, templanza, mansedumbre, fe entonces hay ahí los el fruto del Espíritu entonces yo tengo que guardar eso es el fruto cuando yo permanezco en Cristo en Cristo yo doy fruto ahora el carácter no viene del ambiente sino de nuestra esencia eso tienes que guardar si tú no estás en Cristo tu esencia es pecaminosa pero si tú estás en Cristo tu esencia es de Cristo es una nueva naturaleza ok Jesús es quien nos forma y aquí es una verdad un entendimiento que tenemos que entender es necesario una transformación interior para un impacto exterior ok nosotros como iglesia tenemos que entender que hay una necesidad de una transformación interior para un impacto exterior yo siempre aprendí una vez bueno una vez hicieron una pregunta en un preguntas y respuestas cómo cambiar mi mundo cómo cambiar el mundo cómo cambiar la sociedad y la persona que estaba respondiendo dice comienza con tu cuarto comienza arreglando tu casa comienza arreglando tu vida comienza por ahí y yo estoy completamente de acuerdo con esa frase porque nosotros pensamos en cambiar todo afuera cuando nosotros internamente no estamos cambiados y la fórmula para ser cambiados adentro es estar en Jesús es que Jesús sea el que produce el fruto en nosotros ahora yo aquí tengo tres puntos sobre la formación del carácter ok hoy estoy más rápido que lo normal pero tengo tres puntos sobre la formación del carácter uno anota eso el carácter es fruto de una relación ok yo me acuerdo hay un texto en la biblia que cuando Pedro niega Jesús, Pedro niega Jesús y la tercera vez que Pedro niega Jesús que Pedro niega Jesús una persona dice pero tú hablas igualito a él caminas igualito a él te comportas igualito a él Pedro no de forma no intencional estaba reproduciendo Jesús porque sólo de pasar tiempo con Jesús cuando tú pasas tiempo con determinada persona, determinada persona tú comienzas a coger gestos, comienzas a coger formas, comienzas a coger palabras, expresiones tú tienes algo que está siendo formado cuando tú tienes relación con alguien tiene sentido lo que estoy diciendo y Juan 15 es muy claro habla de permanecer en Jesús entonces el carácter no es algo de la nada carácter es fruto de una relación entonces yo tengo que entender aquí una relación con Jesús va a requerir de mi intencionalidad intencionalidad de cómo Daniel tiempo con él cuánto tiempo tú dedicas para pasar con Jesús en tu semana cuánto tiempo y aquí déjame mejorar cuánto tiempo tú dedicas a pasar con la palabra escrita que es la palabra de Dios porque por la palabra somos transformados nuestro carácter es transformado nosotros somos aquí a través de una relación con Jesús somos transformados el carácter es fruto de una relación ahora permanecer en Jesús significa permanecer en sus mandamientos mira lo que dice Juan 15 10 dice lo siguiente si guardares mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor o sea aquí para que nosotros entendamos el permanecer yo tengo que permanecer en lo que Jesús ha mandado entonces yo permanezco en Jesús como fruto yo permanezco en los mandamientos como fruto mi carácter es transformado tiene sentido lo que voy diciendo déjame mejorar eso aquí para ti carácter no es fruto de tu esfuerzo carácter de Cristo no es fruto de tu esfuerzo yo, yo comienzo a pensar si un árbol que da manzanas hace fuerza y ya para salir la manzana la verdad es que no, la verdad es que la esencia del árbol es dar manzanas porque, porque está en su ADN está en su esencia nosotros como hijos de Dios cuando permanecemos en una relación con Jesús el fruto es algo natural y mucha gente se enfoca en la producción de carácter por medio de un esfuerzo, 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 esfuerzo pero yo no estoy en una relación yo intento construir mi carácter con mi propia fuerza, con mi propio esfuerzo puedes lograr algo, no digo que no pero ahora en algún momento vas a tener una falla porque, porque no estás conectado a la fuente, la fuente es Jesús, el aro, la vid es Jesús Jesús dice que tú no puedes dar fruto sin que tú no estés en Él, sin que tú no estés en una relación con Él mira nosotros tenemos que entender que ya no vivimos nosotros, Cristo es decir la vida que estoy viviendo ya no es mía, la vida que estoy viviendo es la vida de Cristo porque ahora yo estoy conectado a Cristo yo estoy en una relación con Él y esto es lo que trae el fruto en mi vida, entienda tú puedes ser lo más disciplinado que seas, tú puedes ser lo más esforzado que seas pero ahora si tú no permaneces en Jesús no estás dando el verdadero fruto el verdadero fruto viene de una relación con Jesús, anotaste eso? ok vamos al punto 2 punto número 2 el carácter es formado en la exposición a la presencia de Dios ok entonces yo voy a explicar eso según la de Corintios 3 18 háble tu vida conmigo según la de Corintios 3 18 dice por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor ahora entienda algo aquí, la gloria de Dios es Jesús voy a explicar un poco más de eso, la gloria de Dios no es una característica de Dios como por ejemplo santidad, como por ejemplo fidelidad, como por ejemplo bondad no la gloria de Dios es Dios en toda su magnitud, es Dios en toda su integralidad es la gloria entonces cuando la gloria de Dios se manifiesta, se manifiesta santidad, bondad, amor se manifiesta todo lo que Dios es, es Dios en su gloria ok entonces es la, es la, es la magnitud de Dios me están entendiendo eso ok entonces entendiendo eso la Biblia va a decir en Juan que nosotros vimos la gloria, gloria como unigénito del Padre Jesús, Jesús es la gloria de Dios Jesús era el unigénito del Padre se volvió el primogénito de toda la creación entonces Jesús es la gloria de Dios que es que la Biblia está diciendo que cuando yo contemplo a Jesús con la cara descubierta yo soy transformado pon atención solo de contemplar a Jesús yo soy transformado y aquí es decir la gloria es cuanto más de Jesús yo tengo en mí cuanto más de la presencia de Dios yo tengo en mí y cuanto menos de mí tengo en mí eso es lo que tienes que entender cuando yo contemplo a Jesús algo sucede dentro en mí que yo ya no puedo hacer lo mismo cuando yo encuentro con Jesús todo lo que no es de Jesús comienza a salir porque ahora la gloria de Dios acaba de entrar tiene sentido lo que voy diciendo me están entendiendo ok ahora mira lo que dice el texto el texto dice con la cara descubierta que quiere decir sin máscaras y aquí ya estoy profetizando que vamos a tener el tiempo sin máscara ya en la iglesia ok pero ahora aquí dice la cara descubierta que quiere decir ven descubierto ven como estás tienes que exponerte en la presencia de Dios es decir Señor Dios y yo no voy a cubrir nada estoy exponiendo todas mis debilidades estoy exponiendo todas mis fallas de carácter estoy exponiendo toda mi corrupción aquí está yo voy con la cara descubierta yo voy completamente vulnerable delante de Dios nosotros no somos cambiados como cuando tratamos de ocultar partes de Dios Dios transforma esa área pero esa área aquí no déjame deja conmigo yo puedo ocultar unos a los otros yo puedo ocultar de ti algo pero del Señor Dios nada está oculto entiendan tal vez tienes partes de tu carácter que tú puedes aquí omitir ocultar de tu familia de tu esposa de tu esposo de tu pastor tú puedes ocultar pero el Señor Dios nada está oculto la Biblia dice que los ojos del Señor están en toda parte es decir nosotros no podemos ocultar nada pero cuando intentamos ocultar nosotros impedimos una transformación interna por eso es necesario acercarnos como estamos acercarnos desde el lugar que estamos cuando nos exponemos a la presencia de Dios vulnerables delante de Dios somos transformados de gloria y gloria solamente por contemplar entienda algo yo dije que es una relación si pero la relación comienza en la contemplación cuando yo contemplo a Jesús yo comienzo a ser transformado cuando yo contemplo a Jesús y los detalles del texto es que es tan lindo porque el texto dice yo contemplo como por un espejo entienda eso eso que es para que guardes en tu corazón cuando tú contemplas por un espejo tú no estás viendo a Jesús estás viendo tu imagen mírate en un espejo pero ahora cuando tú ves tú Dios ve Jesús en ti lo que aquí el texto está diciendo es yo tengo que ver al espejo una imagen de que Jesús está en mí y cuando yo tengo ese entendimiento de que Jesús está en mí yo soy transformado de gloria en gloria tiene sentido lo que digo tienes que guardar eso guarda eso por favor en tu corazón entonces yo soy transformado de gloria en gloria solamente por contemplar solamente por estar expuesto a la presencia de Dios cuántas veces yo he tenido que corregir personas porque la presencia de Dios está en el lugar y la persona está distraída está en un celular está para todo el rey entró contempla porque es en este lugar que tú recibes transformación interna tiene sentido lo que digo ok vamos para el punto 3 el punto 3 es el siguiente el carácter es perfeccionado en la comunión entonces entienda mi carácter es fruto de una relación mi carácter es formado en la exposición a la presencia de Dios pero ahora mi carácter es perfeccionado escucha las tres palabras ok es fruto de una relación fruto es una consecuencia es un resultado de una relación es formado por la exposición a la presencia y tres es perfeccionado en la comunión mira uno de los problemas para la iglesia de Cristo que la pandemia trajo es que nos mal acostumbramos a no congregar a no estar juntos toda la cuestión del distanciamiento social toda la cuestión yo entiendo respetamos los protocolos aquí en nuestra iglesia pero ahora eso no es una esencia bíblica la esencia bíblica es que estemos juntos porque nosotros tenemos que entender que el Señor ordena la comunión el Señor Dios ordena estar juntos la Biblia nos manda claramente a estar juntos yo sé que tú aquí estás me estás viendo tal vez porque vives en otra ciudad tal vez porque estás en otro país tal vez porque no quieres venir presencial pero yo te quiero animar si tú tienes la oportunidad ven presencial porque porque es una orden del Señor tener comunión unos con los otros el carácter es perfeccionado en la comunión es en la comunión que tu carácter va a ser tratado es en la comunión que tu carácter va a ser puesto a prueba entienda algo lo que fue formado en la presencia de Dios lo que fue formado como una relación ahora va a ser probado en la comunión entendiste eso ahora mira lo que dice Proverbios 27 17 hierro con hierro se agusa y así el hombre agusa el rostro de su amigo es decir el hierro con hierro cuando están en contacto ahí es en donde se está afilando es decir mi carácter es afilado cuando yo estoy contigo y cuando yo paso a estar contigo no existe formación de carácter sin comunión yo estoy afirmando eso categóricamente no existe formación de carácter sin comunión en el secreto de los carácter en los secreto el carácter de Cristo es formado anota eso en los secreto el carácter de Cristo es formado en la comunión es demostrado me estás entendiendo entonces yo puedo tener mi comunión con Cristo en la casa y tú tienes que tener porque Mateo 6 6 dice que busca a Dios en tu cuarto secreto está bien tienes que tener esa comunión porque es fruto de esta comunión con Cristo que tu carácter va a ser formado pero ahora cuando te expones a la presencia de Dios algo cambia y aquí es en la comunión que este cambio es demostrado ahora como demostramos el carácter de Cristo solo hay una forma estás listo para eso a través del servicio el carácter de Cristo es demostrado por el servicio entonces el servicio nos lleva a revelar la naturaleza de Dios la palabra de Dios propone algunos versículos sobre eso voy a listar aquí tres uno el que quiere ser el primero que sirva a todos el hijo del hombre no vino a ser servido sino a servir yo siendo su señor les lavé los pies a ustedes ustedes hagan lo mismo son tres referencias que estoy trayendo aquí ahora voy a terminar con eso algo algo que yo aprendí es que yo tengo que ser intencional en el servicio para que mi carácter sea tratado para que mi orgullo sea tratado para que mi no sé mi arrogancia sea tratada pero algo que yo entendí es que muchas veces servimos porque pensamos que estamos en una posición de ventaja anota eso porque eso va a cambiar tu mente ah no yo sirvo a esa persona porque esa persona necesita de mi me necesita pero la verdad es que tú necesitas más servir que ellos necesitan ser servidos yo te voy a decir porque no estoy diciendo que no hay necesidad en el mundo estoy diciendo que el servicio trata más a uno que sirve que aquel que es servido porque el servicio es la naturaleza de Dios quieres tener tu carácter cambiado sirve quieres tener comunión vamos a servir juntos si no eres voluntario en nuestra iglesia tienes la oportunidad de ser tenemos un grupo de voluntariado súper fuerte tal vez tú no quieres servir en la iglesia y yo no estoy diciendo que es malo estoy diciendo que deberíamos todos servir en la iglesia pero tú puedes servir en una fundación puedes servir en algún lugar porque porque el servicio se trata más de tu carácter sino transformado de que cualquier otra cosa y yo te quiero animar a que seamos una iglesia que busquemos tener el carácter de Cristo que desde lo interno a lo externo podamos traer un impacto entienda tú y yo podemos y debemos buscar a Cristo para que nuestro carácter sea cambiado amén entonces antes de orar yo quiero darte el reto para esta semana el reto es tú vas a buscar al Señor Jesús y vas a preguntar qué parte de mi carácter necesita ser cambiada tú vas a buscar al Señor Jesús y Él te va a decir y vamos a escuchar testimonios de eso y la segunda parte del reto es cómo yo puedo servir a mi familia cómo yo puedo servir a mi trabajo cómo yo puedo servir en donde estoy ok entonces tú vas a hacer esos dos retos sé intencional en eso de buscar cómo servir para que tu carácter sea cambiado déjame orar por ti Señor Dios yo quiero darte gracias por la palabra que fue liberada yo quiero darte gracias por tu fidelidad Padre yo oro para que seamos una iglesia que tenga el carácter de Cristo Señor Dios que volvamos a ser conocidos como personas de palabra que volvamos a ser conocidos como personas de carácter bendecimos tu nombre Señor Dios es todo para tu honor todo para tu gloria en el nombre de Jesús lo hacemos amén y amén